Hola, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy, pero muy bien y como siempre con muchas, pero muchas ganas de aprender este bonito tema de la medicina que titula la fisiopatología del síndrome nefrítico. Sin más que decir, mi nombre es Cristian Puzarico Alcón, yo seré el expositor el día de hoy. Este es el proyecto Guiamet. Bien, comenzamos. Bien, dentro del contenido, el día de hoy, primeramente definiremos qué es el síndrome nefrítico. Posteriormente veremos cuáles son las causas o etiología que provocan el síndrome nefrítico. Veremos también un repaso breve de la anatomía y fisiología glomerular. Veremos la fisiopatología del síndrome nefrítico. Y finalmente veremos cuáles son las características clínicas que presentará un paciente con síndrome nefrítico. Así que pues, comencemos. Bien, y comencemos directamente definiendo qué es el síndrome nefrítico. Y el síndrome nefrítico. Bien, el síndrome nefrítico se define como la inflamación glomerular de origen autoinmune o postinfecciosa. Caracterizado por presentar hematuria, cilindros hemáticos, proteinuria non nefrática, que produce disminución de la filtración glomerular, con retención de sodio y agua, y lo que va a ocasionar hipertensión arterial, insuficiencia renal, con oliguria y también edema. Bien, entonces, en esta definición ya podemos encontrar dos conceptos claves. Que son conceptos de fisiopatología y el concepto de la clínica. Bien, la fisiopatología que puede resumirse fácilmente en estas dos palabras, que son inflamación glomerular. Y es que el síndrome nefrítico, a diferencia del nefrótico, sí presenta inflamación. Bien, también podemos encontrar acá la triada característica del síndrome nefrítico, que son hematuria, hipertensión arterial y también edema. Iremos desglosando cada uno de estos puntos a detalle a lo largo del video. Bien, entonces, continuemos. Y continuemos viendo cuáles son las causas que pueden provocar el síndrome nefrítico. Y dentro de esas tenemos causas que pueden ser glomerulopatías primarias o también secundarias. Bien, dentro de las primarias tenemos la glomerulonefritis posinfecciosa, la glomerulonefritis rápidamente progresiva, que tiene dentro de ella la enfermedad mediada por anticuerpos antimembrana basal glomerular, enfermedad causada por depósitos de inmunocomplejos y finalmente la glomerulonefritis rápidamente progresiva, pausa inmunitaria, que está caracterizada principalmente por presentar anticuerpos citoplásmicos antineutrófilos, que son más conocidos como en este caso ANCA. Bien, la glomerulonefritis posinfecciosa puede ser postestreptocóstica o puede ser no estreptocóstica y provocada por algún tipo de agente infeccioso distinto. Bien, la glomerulonefritis rápidamente progresiva básicamente generalmente en la parte histológica se va a encontrar con semilunas. Bien, acá lo que debemos darnos cuenta es que a diferencia del síndrome nefrótico, podemos encontrar que la principal causa generalmente va a deberse a causas autoinmunitarias o a causas postinfecciosas. Bien, como por ejemplo inmunocomplejos, anticuerpos, ANCA y demás. Ahora, ¿cuáles son las causas secundarias que pueden provocar este síndrome nefrítico? Estas pueden ser provocadas principalmente por enfermedades sistémicas, como por ejemplo lupus eritematodosistémico, polivasculitis microscópica, crioglobulinemia, vasculitis necrosante y el síndrome de Gutt-Pasteur. Lo que tienen en común todas estas causas es que van a provocar a la larga en el glomerulo capilar directamente una inflamación capilar. Bien, esto es muy pero muy importante. Y ahora, para entender cómo es que el glomerulo va a ser afectado, vemos un repaso de la anatomía y fisiología glomerular. Bien, entonces tenemos acá al riñón. El riñón que tiene como unidad fundamental, como dijimos anteriormente, a la nefrona, que es esta que estamos viendo acá. Ella está compuesta por el túbulo contornillado proximal, el túbulo contornillado distal, el asa de Henle y también por el túbulo colector. Por favor, estas estructuras para estas patologías no nos van a servir. Las que sí nos van a servir básicamente son estas que estamos viendo acá, que son la cápsula de Bowman, que es esta que estamos viendo acá, y finalmente el glomerulo, que es este que estamos viendo acá. Justamente este glomerulo que tenemos acá es el que está afectado tanto en el síndrome nefrótico como en el síndrome nefrítico. Entonces, hagamos un acercamiento justamente ahí para ver cómo es que funciona. Bien, entonces tenemos acá la arteriola aferente, la arteriola eferente, tenemos a la cápsula de Bowman, que es justamente la misma de acá, tenemos a los capilares glomerulares y finalmente tenemos al túbulo proximal. Bien, ¿qué es lo que pasa de forma fisiológica acá? Que primeramente la arteriola aferente lleva sangre hacia los capilares glomerulares y esta sangre está compuesta ¿por qué? Por eritrocitos representados de color rojo, por proteínas representadas de color azul, por agua representada de color blanco y finalmente por diferentes solutos representados de color amarillo. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que estos viajan y posteriormente se encuentran a nivel de los capilares glomerulares y estos capilares glomerulares son los que cumplen con la función de la filtración glomerular, que en palabras simples va a permitir o va a rechazar el paso de diferentes sustancias. En este caso va a permitir el paso de sustancias como son el agua y diferentes solutos y va a rechazar el paso de proteínas y eritrocitos como estamos viendo acá. Esto de forma fisiológica, lo que pasa en la filtración glomerular es que pasa solutos y agua y lo que no pasa son proteínas y eritrocitos, muy pero muy clave esto. Ahora, ¿cómo es que estos capilares glomerulares van a permitir o van a rechazar el paso de diferentes sustancias? Lo van a hacer a partir de las paredes que tienen estos capilares glomerulares y para entenderlo bien, pues hagamos un acercamiento un poco más amplio al mismo, ¿bien? Entonces, tenemos como resultado esto que estamos viendo acá. Los capilares glomerulares son justamente estos y si vemos con acercamiento, podemos ver que estos capilares habían tenido tres paredes claves que estamos viendo acá, que son esas que estamos viendo, ¿bien? Estas paredes son las que se van a encargar de provocar lo que es la filtración glomerular. Entonces, entendamos esto a detalle y hagamos un zoom. Bien, entonces, tenemos acá a los capilares glomerulares que estaban compuestos por eritrocitos, aguas, solutos y también proteínas, como dijimos anteriormente. Más arriba tenemos a esta parte roja que se denomina el endotelio capilar. Más arriba todavía tenemos a esta parte verde que es la membrana basal. Y un poco más arriba tenemos a esta parte amarilla que son los podocitos acompañados por sus pedicelos. Bien, entonces, estas paredes, estas que son tres paredes que forman los capilares glomerulares y la membrana basal glomerular son los que van a filtrar básicamente los componentes que vengan a partir de la arteria aferente. ¿Y cómo lo van a lograr? Primeramente, el endotelio capilar lo va a lograr o va a permitir el paso a partir de sus fenestraciones. La membrana basal va a permitir el paso de diferentes sustancias a partir de los espacios que posee. Y finalmente, los podocitos lo van a hacer a partir de los poros que poseen. Ahora, ¿cómo es que van a rechazar el paso de diferentes sustancias? Lo van a hacer a partir de la carga que esos poseen. Pues poseen una carga eléctrica negativa y generalmente las proteínas tienen también una carga eléctrica negativa, lo que hace que se repelen. Por lo tanto, los componentes que pasan son agua y solutos y los componentes que no logran pasar esta membrana y estas tres paredes de los capilares glomerulares son, en este caso, las proteínas y los eritrocitos. Las proteínas principales, como dijimos en el anterior video, eran la albúmina. Bien, entonces veamos acá. Miren, tenemos acá los solutos que pasan fácilmente estas paredes capilares. Tenemos acá al agua que pasa fácilmente las paredes capilares. Pero ahora tenemos acá las proteínas. Y estas, por más que lo intenten una y otra vez, no pueden pasar los capilares ni básicamente ninguna pared como es el endotelio. Y tampoco lo van a hacer los eritrocitos. Miren, tampoco pueden pasar los eritrocitos. Entonces, muy importante. ¿Cómo funciona de forma normal el glomerulo? Así, permitiendo el paso de solutos y agua y evitando el paso de proteínas y eritrocitos. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa en la fisiopatología del síndrome nefrítico? Nefrítico, perdón. Lo que pasa es que básicamente, como dijimos, va a haber una inflamación a nivel glomerular. Y esta inflamación es clave porque es la principal diferencia que tiene la fisiopatología del síndrome nefrítico respecto al síndrome nefrótico. Recordemos que en el síndrome nefrótico había un aumento de la permeabilidad capilar glomerular. Acá directamente hay una inflamación glomerular. Bien, ahora, ¿a qué se va a deber esta inflamación? Como dijimos, había diferentes causas y lo que provocaban principalmente era básicamente provocar depósitos de inmunocomplegos. Igual, provocar alteraciones a partir de los anticuerpos. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que estas principalmente van a atacar a nivel de la membrana basal glomerular, que es esta que estamos viendo acá. Entonces, acá van a ver o va a estar mediada básicamente por anticuerpos, en este caso. Y también va a haber depósitos de inmunocomplejos, que no son nada más que la unión de antígeno con anticuerpo. Bien, entonces, tenemos aquí diferentes anticuerpos, como por ejemplo las IgG, aunque también puede haber las IgA. Y también tenemos inmunocomplejos. Bien, como dijimos entonces, podemos encontrar todo esto. IgG, IgA, inmunocomplejos o incluso ANCA, que son los anticuerpos teoplásmicos antineotrófilos. Bien, ahora, en palabras simples, ¿qué es lo que van a provocar todos estos anticuerpos e inmunocomplejos? Lo que van a provocar básicamente va a ser una reacción inflamatoria justamente a nivel de toda la membrana capilar glomerular. Por lo tanto, van a dañar la misma. ¿Y qué parte va a ser la que más va a ser afectada? Esta principalmente va a ser el endotelio, provocando una inflamación de esta manera. Miren, así es como se va a inflamar el endotelio. Y al inflamarse, ¿qué es lo que va a pasar? Que los espacios por los que pasaban los diferentes componentes de los capilares se van a ensanchar. Las penetraciones van a estar mucho, pero mucho más grandes. Por lo tanto, los elementos de los capilares, como por ejemplo la sangre o los eritrocitos, los solutos, el agua y las proteínas, van a pasar con mucha, pero mucha más facilidad. Entonces, tenemos acá a los solutos que van a pasar muy fácilmente hacia la cápsula de Bowman. Tenemos acá al agua que va a pasar muy fácilmente. Y acá tenemos acá ya la parte patológica. Y es que las proteínas ya van a pasar también por estas penetraciones y van a llegar hasta la cápsula de Bowman. Ojo, un dato muy importante es que si bien van a pasar las proteínas, no van a pasar tanto como en un rango nefrótico que vimos en el anterior video. Y ahora, aquí la siguiente gran diferencia del síndrome nefrítico. Y es que acá, a diferencia del nefrótico, sí van a pasar los eritrocitos, como estamos viendo acá. Los eritrocitos también van a pasar hasta la cápsula de Bowman y por ende, posteriormente van a ser eliminados a partir de la orina. Bien, entonces, repasemos. Tenemos acá, primeramente, a las proteínas en orina. ¿Cómo es que se le denomina a eso? Se le denomina como proteinuria, presencia de proteínas en orina. Ahora, un dato muy importante es que es una proteinuria no nefrótica, es decir, no llega hasta los valores nefróticos que vimos en el anterior video. Muy, pero muy clave. Bien, ahora, a diferencia del anterior, acá ya podemos ver, en este caso, sangre a nivel de la orina. ¿Y cómo se le denomina a eso? Esto se le denomina con el nombre de hematuria, presencia de sangre a nivel de la orina. Bien, ahora, como en lo que pasa anteriormente, pasa justamente lo mismo acá con las proteínas. Y es que si bien estamos eliminando proteínas a partir de la orina, ¿qué es lo que está pasando con las proteínas dentro de los capilares que están disminuyendo? ¿Y cuál es la principal proteína dentro de los capilares? Así es, es la albúmina. Por lo tanto, esta albúmina se encuentra disminuida. ¿Y cuál era la función de la albúmina? Era básicamente mantener la presión oncótica. La presión oncótica, que en palabras simples, es la que evita que el líquido que se encuentra en los capilares logre salir hacia los diferentes tejidos. Por lo tanto, si tenemos disminución de la albúmina debido a que hay una proteínas no nefrótica, no se va a poder mantener la presión oncótica. Y por ende, vamos a tener salida del líquido hacia los tejidos. Y a esto se le denomina como edema. Bien, ahora, muy importante, y es que esta no es la única causa que puede provocar edema, como veremos más adelante. Bien, y es que a causa de toda esta inflamación y a causa de toda esta eliminación de eritrocitos, de proteínas y demás, ¿qué es lo que pasa? Que el riñón va a llegar a estar afectado. Y es que la tasa de filtración glomerular va a llegar a disminuir. No se va a filtrar lo que se tiene que filtrar. Y al no filtrarse de forma adecuada todo lo que debemos filtrar dentro del organismo y que la tasa de filtración glomerular baje, ¿qué es lo que va a pasar? Que van a provocar lo que se denomina como asoemia y oliguria. Asoemia, que básicamente es cuando los desechos nitrogenados, como la creatinina o la urea, se acumulan en el cuerpo porque no son eliminados. En este caso, la tasa de filtración glomerular ha disminuido, por lo tanto, no podemos eliminar todos estos desechos y provocamos lo que se denomina como asoemia. Bien, ahora, no solamente va a haber eso, sino que también va a haber oliguria. Oliguria que es la reducción del volumen urinario. Eso se va a deber justamente a esto, que hay una disminución de la tasa de filtración glomerular. Bien, ahora, esto no es lo único que va a provocar y es que si la tasa de filtración glomerular baja, también va a aumentar, en este caso, la retención de sodio y agua. Si hay una retención de sodio y agua, ¿qué es lo que provoca? Recordemos en anteriores videos, lo que provocaba era una elevación de la presión, por ende va a haber hipertensión arterial. Ahora, si también hay retención de sodio y agua, ¿qué es lo que también provoca esto? Pues así es, provoca también edema. Bien, entonces, así en palabras simples, podemos asociar básicamente la fisiopatología del síndrome nefrítico con toda la clínica para que se pueda entender de forma clara. Espero que esto te haya quedado súper claro. Si fue así, puedes sacarle una captura de pantalla para que no se te olvide. Bien, entonces, revisemos por último la clínica de forma sencilla. Como dijimos, hay una triada, que era hematuria, hipertensión arterial y edema. La hematuria, que básicamente es la presencia de sangre a nivel de la orina. Y muchas veces va a estar caracterizada en la placa histológica, el encontrar cilindros hemáticos, que son esos que estamos viendo acá. Bien, también vamos a tener hipertensión arterial. Ahora, algo muy importante es que esta elevación de la presión generalmente se va a encontrar leve hasta moderada. Bien, ahora, el edema que vamos a encontrar generalmente no va a ser tan marcado como en el síndrome nefrótico, pero igual es un edema importante que puede estar generalmente a nivel periorbitario o en las partes de equilibrio del cuerpo, como en este caso los miembros inferiores, justamente donde los gemelos. Bien, otra clínica que va a tener este paciente con síndrome nefrítico va a ser, en este caso, la proteinuria no nefrótica, la oliguria y la asoemia que vimos anteriormente y explicamos a detalle. La proteinuria no nefrótica quiere decir que se va a encontrar menor a 3,5 gramos por día. Muy importante, puede ser de un rango de 2 hasta 3 que ya nos indique síndrome nefrítico. Bien, entonces con esto llegamos al final del video, espero mucho, mucho que les haya gustado y les haya agradado este video que fue el síndrome nefrítico. Si fue así, ya saben lo que tienen que hacer, tienen que dejar un buen me gusta en el video, un buen comentario de qué otras patologías y qué otros temas les gustaría nuevos dentro del canal. No olviden seguirnos en Facebook, estamos como Guiamet, en Instagram como Guiamet barra baja Christian Krem y pues nada, si quieres las presentaciones, guías y absolutamente todo lo que hicimos dentro del canal, no olvides que estaremos dejando un link en el primer enlace de la descripción del video para que vayas y encuentres absolutamente todo. Y pues nada, ahora sí me despido, mi nombre es Christian Puzarico Alcón, muchas pero muchas gracias por todo el apoyo, este es el proyecto Guiamet. ¡Chao!